El haul de los materiales de arte y porquerías. Esto no lo compré en la tienda de arte de Monster Book of Monsters. Y te muerde. Pienso arreglarle esa lengua y los dientes más realistas. Y ya sabes que no me puedo ir sin una cochinada, me compré juguetitos de comida miniatura. Y un DeLorean. I'm Machine para mi novio porque le encanta Back to the Future. Y es de metal, está precioso, mira. Él lo necesita en su vida. Ahora sí, los materiales de arte. Unas brochas de número 3. Y son 3. Pinceles planos y redondos. Y los rositas que te dije, papel Fabriano. Unas brochas amplias que siempre las necesitas. Y solventes sin olor porque soy alérgica a muchos solventes y solo ese aguanto. Un caballetito miniatura y blanco titáneo. Porque somos Bob Ross. Ah, y no podía faltar laca plástica Mate Trufión para la Biscarbono Bastel. Eso fue todo el haul de Arte y Cochinada.